¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tantos, que han visto mil colores de sábana de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome y brindando tus demores. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura. No le hace falta nada, estoy aquí, arena varada de ti. Que la noche dura un poco más, el grito de una ciudad, que ve en nuestras caras la humedad. Y estaré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Arena varada de ti, la noche dura un poco más. No le hace falta nada, no le hace falta nada, no le hace falta nada. Amor mío, así es la vida, juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. No le hace falta nada, no le hace falta nada, no le hace falta nada. No le hace falta nada, 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 no le hace falta nada